Cuando era niño había un juego y hoy también lo hay. O'Reilly's Mine o O'Reilly's Mine o O'Reilly's Mine, como le decía yo cuando era niño, es simplemente un juego. Pero tiene tanto que ofrecernos. 1983 y la Commodore 64 desde el anaquel que me mira, me guiña un ojo y me dice Dale, soy viejita pero todavía sé cómo entretenerte, nene. ¿Y yo qué le voy a decir? Nada. Simplemente me rindo ante sus encantos. O'Reilly's Mine, 1983. Este juego me pone loco, me pone loco, me pone loco. Bueno, vamos a jugar. Ahí está. El objetivo del juego es capturar todas las cositas que podamos encontrar en nuestra mina. En la mina de O'Reilly's. O'Reilly's. Un irlandés loco. Miren, el nivel del agua sube en cuanto llega a subir a través de los canales que nosotros mismos creamos. Ahí en ese momento sube por todo el laberinto hasta ese nivel, ¿no? Ven que todavía no subió el agua, pero en cuanto da la vuelta acá, por donde voy a pasar, en cuanto llega hasta ahí, después sube por el centro también y toma todo el mismo nivel de agua. Todo el laberinto. O la mina, ¿no? Porque estamos acá cavando supuestamente. En el interín vemos que hay unos muchachitos, hay un gordito blanco que está pasando, hay un monstruo. Un monstruo muy bonito, por cierto, ¿ven? Siempre me gustó este monstruo. Es como una ballena, como una cosa muy rara, porque se ve en la portada, se ve, en la portada increíble, por cierto, la que acabamos de bailar, se ve que hay como unas especies de peces o bichos medio raros, que están a mitad de camino en la escala evolutiva. Bueno, vamos por acá. Agarra mucho oil, ¿no? Mucho petróleo. El petróleo es algo que no se agarra con la mano, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Ven estos tipos? Si me tocan, me matan. Como el láser. Y el agua también. La puta madre que lo parió. Como el láser de Carlos Calvo, ¿no? De Carlin. Yo les quería mostrar más o menos la mecánica, pero claro, me atraparon. Me atraparon entre el agua y los bichos estos. Se puede poner una bomba de estas, una dinamita, que genera una explosión y eso tapona un poco el camino y hace que los bichos reboten. ¿Ven? Ahí rebotó contra el tapón. Lógicamente no es suficiente porque... Uy, uy, uy. Este bicho me está persiguiendo y me la va a poner. Y no llego. Ahí está, ahí está. Lo maté con la bomba. Lo maté con la bomba. Lo mató el cable, ¿no? Al videoclub. Mi viejo decía eso siempre. Y al videoclub lo mató el cable. Lo mató el cable. Y tenía razón, ¿no? Lo mató el cable al videoclub. Este... Bueno. Hemos pasado de nivel. Cuando terminamos de obtener todos los elementos que tenemos que obtener en esta mina, se abre la escalerita. Se nos presenta la escalerita ahí arriba y podemos salir del nivel. Y de esa manera pasamos al nivel siguiente que estamos ahora en el 3. No es fácil. No es un juego fácil. Tampoco es fácil tolerar a este gato que tengo acá atrás que está tratando de abrir la puerta y molestando. Constantemente. Perjudicándome en todos los aspectos de mi vida y en todos los proyectos que intento iniciar. Entonces yo cuando me pongo a grabar, se despierta el gato y me... ¿Qué pasó acá? Toqué algo. Se despierta el gato y... Bueno, ahí me apagó la dinamita. Pero bueno, entre el gato y la mierda de esto, yo no sé a dónde vamos a ir a parar, ¿no? ¿Saben qué me parece que morí? Parece que morí, ¿eh? Sí. Morí, morí, morí. Morí porque no dejé un espacio suficiente y no puedo pasar. Parió, ¿eh? No es un juego fácil, les vuelvo a decir. Ya sé que ustedes ven que yo soy medio paparulo, pero no es fácil. No es fácil. O sea, soy medio boludo, pero me han visto jugar otros juegos y ven que no soy totalmente inoperante. Por ejemplo, he rockeado en algunas cosas que hice y está mal que yo lo diga. Pero bueno, no sé yo. Eso de la falsa modestia. Ahí me llevé puesto a un muñequito, ¿no? Eso de la falsa modestia, vieron, no sé si va bien con Don Epi porque Don Epi tiene un canal narcisista. Yo soy un canal narcisista. ¿Llegaré haciendo esto? Ahí. Si hago esto, ¿qué pasa? Y si hago esto, ¿qué pasa? Necesito... Ay, 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 ¿llegó o no llegó? Llegué, carajo, vámonos, Don Epi. Este es un juego que no envejeció mal. En la Commodore hay juegos que envejecieron mal. Pero este juego, y otros tantos que Epimundo estará jugando. Miren, esa es una calavera. Pero le decía que este y otros tantos juegos que Epimundo jugará, envejecieron bien. Es como una señora atractiva que como el vino, mejora con la edad, pero se requiere más conocimiento para disfrutarla, ¿no? Bueno, en este juego se requieren unos conocimientos de la san puta. ¿Entienden? Se requiere mucho amor. Yo tengo que meter una dinamite. Pero me va a agarrar igual porque es un violín total este tipo, ¿eh? Ahí llego. Por favor, que se me cose, ¿eh? Me parece que no llego porque no se me cose. ¿Sí? Se me coseó. Se me coseó. Pero el nivel 5 es un nivel muy importante al que hemos llegado, ¿eh? Epimundo ha llegado a un nivel... Sé que tendría que haber agarrado primero ese cosito para no dar la vuelta al pedalín. Y ahora me queda muy cerca del agua. Yo le meto dinamite. Un poco. Pero qué sé yo, porque también uno va aprendiendo sobre la marcha de las cosas, ¿no? Nadie le enseñó a uno a ser padre. ¿Y esto? Ah, ahora ya puedo agarrarlo. Ya puedo agarrarlo. No es importante ni el fin del mundo, ¿eh? Esto. Un poco turbia la manera que tuve de tocar las cositas, ¿eh? Pero la puta madre. Bueno, vamos, vamos, vamos que estamos bien. Dentro de todo estamos haciendo un gran puntaje. No sé si no es mi puntaje favorito. ¿Eh? Este. Dos mil... Doscientos sesenta y seis mil quinientos. No sé si no tendría que morirme acá. Y dejar... Dejar de hacer preocupar a mi familia, ¿no? Mirá qué vueltita que le metí a este tipo. No sé si me estoy dejando algo, pero... Fue tan linda la gambeta que hice... Que la quiero festejar con todos ustedes. Así que los voy a invitar a... A la fiestita de la gambeta de los Royals Mine. Que se va a celebrar el 30 de octubre. En Halloween. Van a venir disfrazados de mineros. Y vamos a hacer una fiestita de... De la gambeta se llama. La fiesta de la gambeta. Miren la calavera que se me puso ahí. ¿Cómo carajo voy a agarrar lo que tengo que agarrar? Los huevos que tengo que poner. La canasta que tengo que capturar. Y no llego, ¿eh? Y no llego. Ahí está. ¿Llego? ¿Llego? ¡Llegué! ¡Atún! 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 Vi ese por dos y... Me tenté, ¿no? Me tenté. ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo! ¿Qué más quieren? Pelotudos. ¿Qué más quieren? ¿Qué quieren la revolución? ¿Para qué quieren la revolución? Si tienen el Rise Mine a disposición. ¿Eh? ¿Qué quieren ser así? ¿Cómo hacer quilombo? Perdí porque estoy pensando en cualquier cosa. Estoy tratando de... Y ganar algún tipo de conocimiento. Estoy viendo qué quilombo que hay en Chile, ¿eh? Qué quilombo que hay en Chile. Zarpado. Hasta el perro. Hasta los perros pelean. Yo vi que los... Un perro se la bancó. Muy rápido viene el agua ahora, ¿eh? Muy rápido viene el agua. Vamos a tratar de agarrar todo lo que podamos. Creo que este nivel... Nos viene un poco tuerto. Nos viene tuerto. Saben que no llego, ¿no? Ay, sí, llego. ¡Sí! Un poquito mocho. Un poquito mocho ese movimiento que dice, ¿eh? Pero bueno. Yo no sé por qué hago esto. Yo no sé para qué censuran las películas. Si yo me imagino... Si yo me imagino cada cosa. Miren cómo zafé de pedo. ¿Cómo zafé? Me boludeé mal, mal, mal. Me pelotudeé. No sabía qué hacer. No sabía qué hacer con mi vida. Vi un camino y me metí. Este juego... Este juego habla de vos. Ese era el eslogan de los Riles Mind. Si eres joven y rebelde, Coca-Cola te comprende. Riles Mind. Me parece que la cagué, ¿eh? Me parece que no llego. Por re poquito no llegué, ¿eh? Dejo una bomba en homenaje a los que no están. Y nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Con un puntaje de la puta madre que lo parió 475... 467... Esto es para todos ustedes. Nos vemos. ¡F Конечно! ¡No!